Esta vez quiero convencerme de mi error Quiero esta vez saber si lo nuestro es amor Estamos confundidos, perdidos en la arena de la playa de la vida Esta vez rebasó la copa de licor Quiero esta vez embriagarme todo de tu amor Amarte es delicioso, perderte es una herida y para mí es peligroso Esta vez, esta vez Si jugamos con fuego, que nos quede el amor Si un secreto escondemos, lo sabemos tú y yo Si este mundo se acaba, nuestro amor vencerá Si la lluvia secará, nuestro amor es total Nuestro amor tiene agua de caricias y almohada Para la eternidad Esta vez, esta vez Esta vez rebasó la copa de licor Quiero esta vez embriagarme todo de tu amor Amarte es delicioso, perderte es una herida y para mí es peligroso Esta vez, esta vez Si jugamos con fuego, que nos quede el amor Si un secreto escondemos, lo sabemos tú y yo Si este mundo se acaba, nuestro amor vencerá Si la lluvia secará, si la lluvia secará, nuestro amor es total Nuestro amor tiene agua de caricias y almohada Para la eternidad Esta vez, esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Dame cariñito Hoy te lo suplico Tus besos y tu cuerpo bonito Esta vez Esta vez Estoy decidido Me quedo contigo Y una historia de amor Viviremos unidos Esta vez Esta vez Mi mundo, mi mundo Se acabaría Si me dejaras de amar Y no serías mía Esta vez Esta vez Esta vez Veo que están bailando Cleopatra con Francinatra Y estoy delirando por ti ¡Ay! Esta vez Esta vez No te me escapas Mamita Y te canta Choribolas Esta vez Esta vez Esta vez En los mares de Colón Navegaría Y el agüita por ti Yo bebería Esta vez Esta vez Esta vez Que no, que no te vas En mi guarida Te quedarás Soy tu ladrón Alibaba Mamita No escaparás Esta vez Esta vez No puedo, te sueño Te juro, te quiero Amor, vida mía Cariño Si un día me faltas Seguro que de pena muero Esta vez Esta vez Esta vez Yo quisiera cien años de soledad Y como es simplemente María Al altar te llevaría ¡Ay! Esta vez